En la Nalwe, y nos están quemando las casas. Llegó de visita donde sus abuelos se debió de volverse a Santiago de la peor manera. La niña estaba en la casa. En bote, clamando por ayuda en las redes sociales, y con un presente que la mantiene alejado de la exposición pública. Y a sus abuelos, recuperando el trauma, luego de haber sido sacados, encañonados, de su hogar. Es en parte lo ocurrido a orillas del lago La Nalwe, en Contulmo, un grupo armado arrasó en cuestión de minutos con cuatro viviendas y dejó una quinta con daños en su interior. Los únicos en verles a la cara hoy no quieren exhibir su rostro. El testimonio es elocuente. Nos botaron al suelo, nos pusieron boca abajo, y nos trajinaron, nos dijeron de todo, y nos pararon después que por el momento nos iban a perdonar la vida, y en eso nos dijeron que tenían los pedidos de a pie, de vuelta, con Turmo, sin mirar para atrás. Además de que amenazaron ya de que estos grupos van a seguir actuando. ¿Cómo así? De que la intención de ellos es echar a toda la gente de acá, y la forma de echarlo es quemar en la casa. ¿Y eso se les fue comunicado? ¿De qué forma? Sí, a las personas que ellos tomaron, ya, les dijeron eso, que no lo querían ver más acá. Al matrimonio que dejaron ahí botado en la playa, el caballero con Parkinson, a ese matrimonio le dijeron que tenían que irse, si no lo iban a matar. Unidas por escarpados caminos, los parceleros no entienden en lo que se ha transformado en el último tiempo este paraíso natural. Bueno, mi nombre es Michael Schmidt, tengo 56 años, 56 años en que vengo para acá. Aquí estamos, en lo que construimos, con trabajo y mucho amor con mi familia, y que hace tres días atrás fue quemado un jardín, que siempre lo manteníamos, y mi señora trabajaba siempre, porque nos encanta la naturaleza, la conservación. Se veía con total claridad que la primera casa a la izquierda, donde las llamas eran más grandes, resultaba ser lo que había sido nuestra obra en familia por tantos años. Los testigos acusan desamparo. Pasaron varias horas para que carabineros llegaran al lugar. Solo la presencia de bomberos permitió evacuar a los adultos mayores que habían sufrido lo peor. Mi señora llamó y la respuesta fue de que estaban esperando, bomberos, estaban esperando la autorización de carabineros. Carabineros apareció a las tres horas después. A primero, como 40 minutos de que haya sucedido el hecho, apareció un Zodiac con tres bomberos, que fue la salvación de nosotros en el sentido de que alguien nos estaba apoyando. Por supuesto, no había nada que apagar, pero sí se preocuparon y le dieron ya una solución al matrimonio que lo podían trasladar al frente por el Zodiac que llegaron para llevarlo al hospital al caballero, si el caballero estaba quebrado. La señora también a un ataque histérico tremendo. En medio de la destrucción, la historia de esta joven empresaria es sencillamente increíble. Vengo acá, a esta zona de toda la vida y debo ser la quinta generación por estos lados. Hace unos cinco o seis años atrás me animé a construir una casa un poco más allá y el viernes pasado recibí el llamado que temía recibir, que mi casa se estaba quemando, o que se estaban quemando las casas de por acá. A solo metros del lago, su casa luce intacta por fuera. Adentro, sin embargo, los daños son evidentes tras el ataque incendiario. Solo un milagro impidió la destrucción total. De a poco fui entendiendo que la mía no se había quemado. Pensé que no le habían tratado de quemar. Pero después me llegaron fotos y entendí que sí. Mi única explicación es mi hermana, que está ahí arriba, en una ceniza, una hermana que venía antes que yo. ¿Y dónde está ella? Está en esta ánfora. Y esta es toda una esquina de recuerdos. Es la única explicación que le puedo dar. No sé qué otra cosa puede ser. Dice que por fortuna estaba en Santiago con sus hijos. Hacía solo algunos días que había viajado tras permanecer en el lugar durante la pandemia. Y no somos los primeros que nos pasa esto. Yo estuve acá cuatro meses. Yo podría haber estado acá, con mis hijos, cuando pasó todo esto. Y empezaron, y las quemas de los camiones eran ahí al frente. Yo veía el humo. Y día por medio llegaban noticias de quema. Y toda nuestra familia pidiéndonos, por favor, que nos fuéramos de acá. Y nos fuimos justos. Gracias a Dios. Preguntas sin respuestas, salvo los panfletos encontrados en el lugar luego del ataque. Creemos que todavía hay mucha falencia. Tenemos que ser capaces de adelantarnos desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo importante es que aprueben los proyectos de ley que se han presentado. Y después del judicial también esperamos que haya sanciones con el mayor rigor de la ley para quienes han cometido estos delitos. Son presunciones sobre la autoría, con miradas distintas sobre el problema, de fondo. Yo estoy seguro que no eran mapuches los que dirigieron y planificaron esto. ¿Por qué? Porque aquí no existe terrateniente al cual le han quemado la casa. No existe vínculos con ningún tipo forestal. Aquí no existe un conflicto, cierto, de terrenos. Por ahora los propietarios afectados no volverán a sus segundas viviendas en la zona. Hay otros, en cambio, que no tienen alternativa, pues viven todo el año a orillas del Lanalue y en las faldas de la cordillera de Nahuelbuta. Gracias. 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 Gracias.